Vamos a ver Trigonometría, Ibra Lo primero era las dos reglas estas, ¿vale? Que esta te la tiene que saber de memoria Estas dos, ¿vale? Toma, curra, te ha dicho ¿Te suenan o no? Y te servían para un tipo de ejercicio, ¿qué era? ¿Cuál? Para sacarla Cuando tenía el seno, por ejemplo El coseno, te dicen El coseno de alfa vale 0,7 Sácame el seno y la tangente Entonces tú de esta fórmula podías sacar seno Yo te dije, no la escribas así Escríbelo así que te viene mejor, ¿vale? Entonces, ¿qué hago? Pues seno cuadrado Voy a poner seno así Luego la gente cree que es un 1 Más Coseno cuadrado Que es 0,7 Igual a 1 Entonces te queda Y el seno es la raíz ¿Vale? 0,714 Y luego pasa acá la tangente Solo tiene que hacer seno entre coseno 1,0 ¿Vale? Esa es una Y la otra es un poquito más complicada ¿La hago o qué? ¿La he copiado ya? La otra era cuando te hago la tangente Podemos suponer que es 1,5 Entonces tú te tienes que montar un sistema Con esto Y con esto Entonces aquí siempre Despeja el seno Y siempre lo sustituyes aquí Y te queda Te queda 2,25 C cuadrado Más C cuadrado Igual a 1 C cuadrado Igual a 1 Partido 3,25 C igual a raíz Que es 0,55 ¿Vale? Y el seno saldría de aquí Bueno, unos cuantos de estos